La palabra es el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero agradecer la presencia del Jefe de Gabinete. Y también lo quiero felicitar porque después de escuchar dos horas de un discurso plagado de logros y de optimismo, debe ser muy difícil en el contexto desastroso en el cual se encuentra la Argentina tomarse el trabajo de poder hacer eso. Realmente es admirable y es admirable su capacidad de retórica. Y también es raro no escuchar una autocrítica respecto a los errores económicos que han cometido, que nos llevan a una realidad lamentable para los argentinos. Decía en una de sus respuestas a los diputados del Frente para la Historia respecto a la inflación, que era la misma que con el Frente para la Victoria, con el gobierno anterior, decía respecto a la pobreza que era lo mismo. Y no decía en realidad que era lo mismo la inflación, decía que estábamos antes cuartos y ahora estamos sextos. Cosa que no es así. Pero si fuera así, y si fuera similar el porcentaje de pobreza, ¿es algo para sacar como elogiable comparar el 29 que decía la UCA? Porque es cierto, no había estadísticas confiables, el INDEC no arrojaba datos confiables. O sea, ¿es virtuoso decir que tenemos igual de pobreza que en el periodo anterior? ¿Es comparar un 29 con un 32? ¿Es algo para destacar? ¿Es algo para destacar que antes estábamos en el cuarto lugar y que ahora estamos en el sexto? Yo creo que, y esto lo voy a decir como recomendación, señor Jefe de Gabinete, no se tienen que comparar más con el gobierno anterior. Primero porque pierden en todos los tiros, pierden siempre. En cada indicador social que se les ocurra, pierde. Claramente si dicen la verdad. Yo lo que creo que se tienen que comparar con lo que ustedes prometían. No en campaña, porque sería vergonzoso compararse con los objetivos que se proponían en campaña. Pobreza cero, los trabajadores no van a pagar ganancias, la inflación es fácil, es la demostración de la incapacidad para gobernar. En mi gobierno no va a haber inflación, decía el presidente Macri. Yo creo que se tienen que comparar con lo que decían ustedes hace un año y medio. O más precisamente, el 22 de diciembre del año 2017, cuando votamos el presupuesto para 2018. decían que el crecimiento iba a ser de un 2,5% y que la inflación iba a ser un 10%, después ratificándola a 15%, después ratificándola a 25% y después, bueno, el desastre económico y las corridas y todo se fue a un 47,6%. Yo lo que creo, señor presidente, que es momento de ser honestos. Es muy difícil hacer una pregunta, porque hacer una pregunta a ustedes significa recibir una tergiversación de números, una cosa totalmente subjetiva, una puesta en escena. Yo le quería preguntar sobre los diputados. Justamente, antes de tratar el presupuesto 2017, tratamos la ley previsional, la reforma previsional. Hubo un escándalo con el recinto, como afuera también, represión y demás. Todos, absolutamente todos. El más sincero fue el diputado Toneri, que dijo, los jubilados van a perder, pero le van a ganar la inflación. El diputado Fernando Iglesias me dijo a mí en un programa de televisión, ustedes hicieron que los diputados pierdan, pero con nuestro proyecto, con la reforma previsional, van a ganar. Le van a ganar la inflación. Según los datos, los jubilados perdieron un 17,2%. La pregunta se la hizo el diputado Asensio, pero yo se la hago de nuevo. ¿Qué instrumento van a poner en práctica para devolverle lo que ustedes le hicieron perder a los jubilados? Y por otra parte, también le quería preguntar, todo gobierno, todo proyecto de gobierno, todo proyecto político busca dejar una huella. Busca metas, objetivos, sociales, políticos, económicos, culturales. ¿Qué piensa usted que le van a dejar a la historia argentina como gobierno, después de estos cuatro años? Muchas gracias. Gracias, señor diputado.